A mí no me gusta perder, me gusta ganar. Nunca he dicho, voy a ganar, creo, hermano. Es que es complicado, es difícil. Competencia de 24 horas, ¿no? Voy a intentar hacer mejor, mejor de mí. Chito. Soy bueno para hacer jiji, jaja, gacha ese. Peor de mí, o ejercicio, entrenar, o pésimo, o desonado. O sea, me da vergüenza. Pero cuando es desconocido. Sí. A mí no me gusta perder, me gusta ganar. Yo creo que puede ser mejor y yo después perder. Me molesta a mi familia. Tú puedes molestar a mí, por ejemplo, ay, no, pero si hablo a mi familia, yo atiro la enoja. Y otra es como sin respeto con mi país. Emoji. Ese, me gusta ese, ¿cómo se llama de ese colazo? Sí, bueno.